¡Hola chicos! Seguimos con el proyecto 2 de la semana 2. Hoy realizaremos la actividad número 3, denominada diversidad de familias, para cuarto grado. Ya sabemos que las personas, los animales como Monín, incluso las letras tienen familias. Pero, ¿conoce los tipos de familia que hay en nuestra sociedad? Recuerda que la familia es un grupo de personas que se relacionan, viven juntas y unen los lazos de parentesco. Las familias tienen muchas cosas en común, pero también pueden ser diferentes. Existen familias grandes y otras pequeñas. Hay familias que incluyen a los padres e hijos que viven en un mismo espacio y familias que viven separadas. En las familias pueden existir diferentes situaciones que nos separen. Y aunque uno de los integrantes de la familia no esté presente, lo seguimos queriendo. La pérdida de un ser querido, el divorcio, la migración o el abandono nos entristece. Pero, eso no significa que dejamos de querernos. Algunos miembros de la familia pueden vivir en casas, ciudades o países distintos, pero al final, tanto niños como adultos saben que ellos siguen siendo parte de nuestra familia. A pesar de que algunos seres queridos no se encuentran con nosotros, existen muchas formas de demostrarle nuestro amor. Por ejemplo, a través de una llamada telefónica, enviando mensajes, hacer lindos dibujos y enviarlos especialmente en estos momentos de distanciamiento. Como puedes observar, existen familias con diferente organización y estructura. Cada una de ellas debe ser respetada y valorada. Ninguna es mejor que otra. Lo valioso de todas las familias es el amor entre quienes integran esa familia. Con esto, hemos terminado. Nos veremos en la siguiente actividad. Bendiciones chicos. Gracias.